Hola gente, bienvenidos un día más al canal, vamos a seguir con nuestras recetas 3Bs, bueno, bonito y barato. Hoy vamos a preparar unos aguacates rellenos, lo vamos a hacer lo más sencillamente posible porque lo que buscamos realmente es abaratar, porque se le podría añadir perfectamente, bueno, pues muchos ingredientes que a nosotros nos agraden, como podrían ser palitos de mar, cebolla, aceitunas, bueno, lo que vosotros queráis. Aquí es a gusto del consumidor, como siempre os digo. Para saber que los aguacates están maduros, solamente tenemos que presionar aquí el piñoncete que divide o que encabeza nuestro aguacate, lo empujamos hacia adentro y si se empuja bien, pues de maravilla, de todos modos palpándolo sabemos si está madurito. Nada, nos lavamos las manos, nos recogemos el pelo o al menos lo retiramos de la cara para que no se nos caiga nada dentro y empezamos. Antes de ir cortando los aguacates es ir cociendo nuestras gambas, así mientras se cuecen ellas solitas vamos a ir trabajando con el resto de los alimentos. Así que nada, eso no os lo grabó. Ya sabéis, agua hirviendo, se meten dentro y se dejan ahí con un poquito de sal en el agua que hierva 3-4 minutitos y sacamos y reservamos. En todo caso lo metemos en agua fría luego para que vaya cogiendo temperatura, que no es un entrante que queramos servir caliente, tiene que servirse o frío o alquiler. Venga, vamos a ir abriendo nuestros aguacates y lo vamos a hacer o intentar que no se nos despeluche la piel, ¿vale? Vamos a empezar por la mitad y tiene que ser una mitad muy recta. Así, separamos y el hueso, bueno este porque ha salido solo. Pero si tenéis problemas para retirar el hueso, en todo caso vamos apretando así el aguacate y sale solo. Y si no sale, hacemos así una tajadita sobre el hueso del aguacate y se supone que tiene que salirlo. Tenemos que retirar sin ningún tipo de problemas. Bueno, para retirar la pulpa o lo de dentro, la carnecita del aguacate, voy a coger del revés del cuchillo para no cargarme la cáscara, porque esta cáscara nos va a servir, o la piel nos va a servir de recipiente, digamos, bonito. Recipiente bonito, no sé si ha quedado muy bien eso, pero bueno. Le hago así como varios cortecitos y con la ayuda de una cuchara voy a verterlo ya aquí dentro, dentro del recipiente. Y así nos quedaría ya la piel, ¿vale? Pues seguimos con todos igual. Cortecitos. Con el dorso de la hoja del cuchillo. Tampoco es preciso o necesario que quede limpísima la piel, dado que a continuación o después, cuando ya la mezcla esté preparada, vamos a verter el contenido dentro. Por cierto, una cosita. No tiréis los huesos de aguacate. Quedaroslos. Quedaroslos y, ¿veis lo que os decía? Cortecito dentro del hueso y así se retira con mucha facilidad. Bueno, no me tiréis el hueso, ¿sabéis por qué? Me vais a poner un palillo por aquí, de este costado, y otro palillo de este costado. Me vais a rellenar un vaso con agua y me vais a dejar el aguacate así, sobre el vaso. Es decir, que medio aguacate estará dentro del agua dentro del vaso. Y cuando ya salga la raíz, entonces lo plantáis. Lo plantáis y de aquí a unos años vais a tener un aguacatero que os va a hacer unos pequeños aguacates, diminutos al principio, ya lo sé. Pero luego, oye, ¿qué chulo queda? El aguacatero es un arbolito, la verdad, muy gracioso, muy bonito. Vamos a seguir metiendo el aguacate aquí dentro y lo que vamos a hacer es que con un poquito de limón vamos a rociarlo. Esto sobre todo para que no se nos vaya oxidando, porque si se nos pone feo, estamos perdidos. Y ahora esto, con dos cucharadas, cucharas soperas de mayonesa, lo vamos a ir picando, que se quede hecho puré. Vale, pues, así ya, perfecto. Acto seguido, vamos a ir cortando las anchoas, pero vamos a reservar cuatro anchoas para la decoración. Vale, ya tenemos cuatro trocitos de anchoas, las reservamos y las demás las vamos a cortar a cachitos. A cachitos muy, muy pequeñitos, porque no se deben de notar como un trozo amplio dentro de la mezcla, sino cachitos, que sea un saborcito pasajero, que digas, mmm, ¿qué es esto? Así. Voy a meterlas aquí en un plato. Podéis poner más anchoas, pero recordad que queda muy salado si nos pasamos. Ya tenemos también nuestras gambitas peladas y las gambas un poquito más grandecitas, en agua fría, y esto vamos a esperarnos un poquito. Lo que voy a hacer es mezclar las anchoas con el aguacate y con el atún. Venga, lo vamos echando, vamos añadiendo al plato el aguacate. Añadimos pues el atún, ya hemos retirado el líquido en el que viene. Y ya lo mezclamos todo. Añadimos la sal, al gusto, un poquitito de pimienta negra, dos sacudidas. Y ahora a esto le vamos a añadir nuestras gambitas. En todo caso, sobre un papel voy a ir retirando el agua de las gambitas porque no queremos ahogar nuestra mezcla. Y cuando ya están bien escurridas, lo añadimos a la mezcla. Y volvemos a mezclar. Yo os digo que si queréis añadir palitos de mar, un poquito de cebolla cortada a cachitos, aceitunas, bueno, lo que vosotros queréis. Entonces lo que vamos a hacer ahora es rellenar las pieles de los aguacates con nuestra mezcla. Y una cantidad así ya es una cantidad correcta. En todo caso, cogemos un plato limpio y lo vamos dejando dentro a medida que los rellenemos y terminemos. Son entrantes, muy fresquitos y la verdad es que el sabor a mí me encanta, es una exquisitera. Ya veis, no es que nos haya sobrado demasiada cantidad, pero podemos ir reponiendo un poquito, por ejemplo, aquí en este. Ahora para la presentación vamos a conseguir algo no demasiado rebuscado, pero sí correcto para presentar. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle las cabezas a nuestras gambas y dejar únicamente la colita. Porque así cada cual lo coge, se lo lleva a la boca y solamente apretamos aquí un poquito la cola y ya se desliza y sale la gamba. Así que lo primero es quitar la cabeza, quitar las patas y pelarla. Y únicamente dejar la colita. Así estaría perfecto. Con una cucharadita pequeña y la mayonesa, la posicionamos aquí porque la gamba es mejor que vaya en el centro, porque así digamos que el centro del plato queda como más vistoso. Después cogemos nuestra anchoa, la posicionamos, voy a coger otra más larguita porque este es bastante larguito también. La posicionamos aquí y acto seguido es situar la gamba aquí en la cabeza de la anchoa y la colita por fuera. Y se nos quedaría así, vistocillo. Y lo demás es continuar haciendo exactamente lo mismo. Cabeza y patitas fueras. Un poquito de mayonesa. Nuestra anchoa. Y la gambita. Y ya está, con esto prácticamente hemos terminado. Ahora, para decorar con un poquito de color, lo que vamos a hacer es coger un pelín de pimentón. O pimienta de cayena si queréis, que a mí me gusta muchísimo. Y aquí vamos a decorar un poquito, también por fuera del plato, a ver si se nos queda. Y ya está. Queda cuco y sobre todo para nuestro bolsillo es económico, que es lo que buscamos. Ya está, así habríamos terminado. ¿Qué os parece? Bueno, esto sería la propuesta. Pero si queréis que, además de esto, quede mejor todavía, yo sí que quizás lo complementaría con una cucharita de gula. No me voy a poner a hacer gula ahora mismo, entonces lo voy a realizar con palitos de mar fileteados. Voy a coger estas típicas cucharitas que son para gula. Es verdad que con gula queda muchísimo mejor, pero bueno, lo vamos a simular. Y si no, con palitos de mar también más económico. Pero eso es a gusto. Entonces cogeríamos y dejaríamos la cuchara entre medias de los dos aguacales. Si decidimos emplear palitos de mar en vez de gula, entonces yo os aconsejaría de añadir aquí una aceitunita, como para hacer más bonito o más complementado. Y se nos quedaría un plato muy aseadito, muy aseadito y gracioso por si tenemos alguna visita en casa. Y nos ha salido, bueno, bonito y barato encima. O sea que, fantástico, oye, que nuestro bolsillo y la economía últimamente hay que mirarla mucho. Ahora os hago unas cuantas fotos para que lo veáis un poquito más de cerca, la colocación, la preparación o cómo queda. Y nada más, creo que hemos cumplido el objetivo de las tres Bs, bueno, bonito y barato, que me repito, pero es que de verdad que son tres necesidades, ¿no? Al fin y al cabo. Así que bueno, sale un poquito del guacamole, no es el típico guacamole, tampoco es el típico aguacate o la ensalada de aguacate. De todos modos, ya sabéis que me podéis hacer peticiones, dejarme comentarios aquí abajo o en el muro del canal, me podéis decir lo que queráis, yo encantada de contestaros, como siempre. Y nada más, si os ha gustado la receta, si la probáis, ya sabéis, deditos arriba. Nos vemos en el próximo vídeo.